Mírame Mírame Yo también estuve así Y mis alas reprimí Cuánto daño te han hecho Que no vayas hasta allí Que no te vistas así Su modelo te han hecho Vives discriminación Si cometes un error Pero quien te dijo eso Santidad no es vivir Limitándote a sentir Es parecerse al maestro Hay palabras que matan Que hieren y cambian Sobre tu vivir El modelo eterno El pecado es pecado Por donde lo mires nunca cambiará Te crea un infierno Más nada viva de Dios Es que en Cristo Él nos dio Vida eterna Al Señor nuestro No se trata de pecar Deliberadamente ya Más de buscar lo correcto Más de buscar lo correcto Hay Dios Más de buscar lo correcto Más de buscar lo correcto Mírame, yo también estuve así, y mis alas reprimí, cuánto daño te han hecho. Que no vayas hasta allí, que no te vistas así, su modelo te han hecho. Y ves discriminación, si cometes un error, pero ¿quién te dijo eso? Santidad no es vivir, limitándote a sentir, es parecerse al maestro. Hay palabras que matan, que hieren y cambian sobre tu vivir, el modelo eterno. El pecado es pecado, por donde no mires nunca cambiará, te crea el infierno. Más nada diva de Dios, es que en Cristo Él nos dio, vida eterna al Señor nuestro. No se trata de pecar, deliberadamente ya, más de buscar lo correcto. Hay palabras que matan, que hieren y cambian sobre tu vivir, el modelo eterno. El pecado es pecado, por donde no mires nunca cambiará, te crea el infierno. Más nada diva de Dios, es que en Cristo Él nos dio, vida eterna al Señor nuestro. No se trata de pecar, deliberadamente ya, más de buscar lo correcto. No se trata de pecar, deliberadamente ya. No se trata de pecar, deliberadamente ya, más de buscar lo correcto. No se trata de pecar, deliberadamente ya, más de buscar lo correcto.